¡Aplausos! Nosotros nos dejamos en compañía de fútbol permitido Justamente de fútbol permitido Yo a veces no sé dónde está la cancha Soy hincha de Boca ¿Qué van a hacer con el Chavo Fox? Con Alejandro Apo Con Alina Moines Nosotros volvemos el día martes Muchas gracias Seguimos en la patria Seguimos para adelante ¡Chau! Chau!